When on the beat When on the beat Gang, 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 gang Gang, 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 gang 20 gramos en el trap pa' empezar 25.0 niggies posteados en la ciudad Tu querías mi negocio y no te sabes manejar Aquí se juegan to' el alpazard, lo legal y lo legal A ti te hacemos volar, te hacemos esquiar Es que doy tu ubicación, like si fuera Google Maps Quieres entrar al gang, no le veo flexear Si quieres joder conmigo, entonces let me see the rags 250, 25 SIPA Sigo en la boca de gente, pero eso no es novedad Si le caigo pa' tu barrio, yo lo vuelvo a Navidad Tus vueltas serán tus vueltas, no hace falta involucrar Posteado con el mat, hacemos la descap Te pido la location, si no chapas algún plan Con código QR, se lo acabo de arrancar Cascadenas en el micro, moving a los beefs cut Tengo shooters en esquinas, ready's pa' tirar Muldas que se avecinan, los tengo que anotar Smokey en Cali, en la cocina, me tengo que relajar Con el que bajo pa'l club, no nos dejan de mirar Me integramos en el trap pa' empezar 25 a 0, niggas, pasteados en la ciudad Tu querías mi negocio y no te sabes manejar Aquí se juegan todas las baza' lo ilegal y lo ilegal A ti te hacemos volar, te hacemos esquiar Te doy tu ubicación, que si fuera a Mugermaps Quiero entrar al gang, no le veo fixear Si quieres joder conmigo, entonces let me see the rags Bitch, 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 let me see the rags 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 ¡Gracias!